¿Qué es el comportamiento biomecánico de las restauraciones? Los materiales se comportan de una manera y el diente tiene otro comportamiento y tenemos que obtener una integración lo más idónea posible entre ambos materiales. Y esto puede generar muchos problemas, especialmente con materiales más antiguos como es la amalgama de plata, incluso en restauraciones que en principio son restauraciones pequeñas, que no tienen un diseño que podamos decir que sea excesivamente grande, que no cumpla con los requisitos de una buena preparación de amalgama y sin embargo vemos que está generando una serie de problemas biomecánicos que están produciendo unos fallos, unos cracks, que podemos ver perfectamente en esta otra toma. Este problema biomecánico va mucho más allá y puede llegar a profundizar, como en este caso, hasta realmente llegar a la cámara pulpar e incluso más allá, una vez que eliminamos esa amalgama, vemos que realmente este crack llega incluso hasta uno de los conductos. Esto es realmente una situación catastrófica. Ya no tiene una posibilidad de reparación con una técnica habitual y lo más probable es que tengamos que empezar a pensar en implantes o en otro tipo de terapias porque el pronóstico es realmente malo. Como vemos aquí con una imagen con luz a través del diente, con imagen de luz transmitida, podemos ver perfectamente ese crack y cómo llega y cubre toda la superficie de la cara vestibular del diente. Esto es realmente un fallo catastrófico, tenemos que evitarlo. Y evidentemente podemos hablar de la duración de los materiales y está claro que la amalgama es un material que puede llegar a durar durante muchísimos años, puede funcionar durante 40 años incluso. El problema es las consecuencias, el coste biológico que esa amalgama va a producir en el diente. El coste biológico puede ser realmente alto. En este caso, es una fractura que, a diferencia del caso anterior, sí que vamos a poder reparar porque todavía tenemos un volumen dentario suficiente y no tenemos una fractura que llegue a nivel radicular y esto nos va a permitir el poder repararlo. Así que, bien, esta amalgama aquí está. Desde luego, la amalgama no se ha roto, pero el diente sí que se ha roto. Entonces, lo que tenemos que valorar es utilizar materiales que sean lo más biomiméticos posibles, que nos permitan trabajar de una manera mucho más parecida a lo que es la estructura natural del diente. No obstante, hay casos incluso, porque uno tiende a pensar que el material de elección en este caso es simplemente el composite y con eso ya podemos hacer cualquier cosa y no es totalmente cierto. Incluso, utilizando composite, podemos llegar a tener ciertos problemas por no respetar una serie de normas que son imprescindibles a la hora de restaurar un diente, en este caso un diente endodonciado con una restauración mesio-oclusodistal que no cumple con una serie de mínimos de requisitos en cuanto a recubrimiento cuspidio y, por tanto, está forzando la situación y está produciendo que podamos tener también resultados catastróficos. Así que todo este problema biomecánico no es una cosa exclusiva de la amalgama. Es evidente que la amalgama puede producir más problemas que los que produce el composite, pero aún así tenemos que respetar una serie de normas y tenemos que tratar de cumplir con una serie de objetivos para tener una cierta predictibilidad en nuestras restauraciones y evitar este tipo de fracasos. Así que lo que vamos a definir es realmente una serie de estrategias para detener la propagación de los cracks y para evitar la formación de nuevos cracks, para prevenir la formación de nuevos cracks. ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Bueno, pues podemos hacerlo de dos maneras. Una manera es, mediante el diseño de la preparación, un correcto diseño de la preparación, siguiendo una serie de normas, nos va a permitir prevenir ese desarrollo de cracks y, además, en un momento dado, detener la propagación de los que ya empiecen a estar formándose o de los que existan. Y, adicionalmente, tenemos otro medio que es la selección del material. Vamos primero al diseño de la preparación. En primer lugar, hay una norma básica que, evidentemente, cuando nosotros tenemos una cavidad con unos ángulos internos agudos, como es el caso de una preparación de amálgama, pues estamos viendo que tenemos una situación en la que tenemos unos ángulos que van a acumular una tensión que van a facilitar que ahí, en esos puntos, se produzcan fisuras, se produzcan fracturas. Evidentemente, unos ángulos internos redondeados van a ser mucho más respetuosos con los tejidos y van a ser mucho más fáciles de integrar dentro de un complejo entre la restauración y el diente de manera que biomecánicamente eso funcione bien. ¿Cuál es la situación idónea? ¿Cuál es la situación idílica para poder hacer una restauración? En este caso, una restauración oclusomesial. Bueno, idealmente, el límite que tenemos para no hacer ningún tipo de tratamiento adicional, no hacer ningún tipo de preparación adicional, es el que el ismo de unión sea de la mitad, aproximadamente la mitad de la distancia intercuspidia. Eso es, digamos, la situación ideal para un diseño de lo que llamaríamos un inlay, sea para técnica directa, sea para indirecta, pero realmente eso sería la situación idónea. A partir de ahí podemos ir ampliando, podemos tener cavidades con mayor anchura, pero llega un momento en el que empezamos a tener una situación crítica y cuando esas paredes llegan a ser muy finas, especialmente cuando ya bajan de los 2 milímetros, 2 milímetros y medio, esas paredes ya no van a dar soporte a nuestra restauración, esas paredes van a flexar, probablemente con la contracción incluso de polimerización pueden acabar iniciándose los cracks que nos terminan por generar un problema a largo plazo. Entonces, este tipo de situaciones son situaciones en las que nos encontramos en la clínica, nos encontramos en el trabajo diario muy frecuentemente, porque tratamos de eliminar toda la caries, por supuesto, dejamos el diente perfectamente limpio, pero a veces nos encontramos con que esa caries es muy grande y nos encontramos este tipo de situaciones. Y lo que no podemos hacer es pensar que por el mero hecho de utilizar un sistema adhesivo, utilizar un sistema, un material adhesivo, un composite, eso es mágico y nos va a permitir dejar zonas socavadas, zonas sin soporte de esmalte, etc., porque al final a largo plazo eso va a fracasar. Tenemos que cumplir una serie de mínimos biomecánicos que no nos podemos olvidar de ellos y el hecho de utilizar un material como el composite no nos exime de seguir esos principios. Evidentemente, en casos como la amalgama es fácil verlo. Aquí tenemos una amalgama, una MOD, con un grosor importante, unas paredes finas, que por supuesto ha acabado produciendo un problema biomecánico grave y tenemos una fractura importante que llega desde mesial hasta distal. Este tipo de situaciones, evidentemente, pueden empezar a provocar problemas serios que acaben derivando hasta incluso en fracturas radiculares o en necesidad de poder hacer incluso un tratamiento endodóntico por hipersensibilidad del paciente. Pero no es una cosa exclusiva de la amalgama porque también puede pasar con el composite. Este diente es un diente que probablemente en su momento fue tratado con una amalgama, pero posteriormente fue reconstruido con composite y es un composite que tiene una extensión importante y está rellenando una zona en la que las paredes están muy socavadas y al eliminar este composite vemos claramente que tenemos de nuevo una fractura que sigue las dos cúspides y esta situación, desde luego, biomecánicamente este material no está funcionando porque no cumple con esos requisitos mínimos. Esas cúspides, en el momento que las tocamos, que las empujamos un poquito, van a saltar y nos van a dejar un área como esta y esa es la situación con la que nos encontramos. Aquí vemos esas cúspides antes de saltar, por traslucidez, con la lámpara de polimerización podemos ver perfectamente esos cracks y la extensión de los cracks. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es que realmente hay que respetar una serie de parámetros y tenemos que cumplir con unos ciertos criterios, tenemos que seguir unos ciertos criterios a la hora de decidir cuándo recubrimos o cuándo no recubrimos una cúspide. En general, estos son los criterios que consideramos más aceptables de cara a decidir cuándo hacer recubrimiento cúspide y cuándo no hacer recubrimiento cúspide. En primer lugar, cuando tenemos ismos de unión muy anchos y cuando tenemos paredes muy finas, como hemos dicho antes, de 2 a 2,5 milímetros, dependiendo un poquito del diente en el que estemos. En dientes premolares, por ejemplo, será más los 2 milímetros, en molares puede ser un poquito más el grosor, pero bueno, en principio vamos a mantenernos ahí, entre 2, 2 milímetros y medio. En la literatura realmente no hay un consenso, no hay un número exacto, pero en general, más o menos, estas son las cifras que se suelen hablar. A continuación, tenemos otra indicación clara, que es cuando no tenemos soporte dentinario, cuando tenemos una cúspide que está completamente socavada, no tenemos soporte en el esmalte, es un esmalte absolutamente sin soporte, una lámina de esmalte transparente, nosotros no podemos pretender dar soporte a esa zona con nuestro material de restauración, ahí vamos a tener que hacer recubrimiento cúspide si queremos que eso tenga una predictibilidad. Podemos restaurarlo sin más, pero a largo plazo lo más seguro es que al final acabe habiendo un crack, acabe habiendo una fractura, y esa fractura puede llegar a complicarse. En el caso de que veamos un crack que se está iniciando, que se está formando en la base de la cúspide, de forma horizontal, de forma que realmente tiende a seccionar esa cúspide, también es una indicación de hacer un recubrimiento cúspidio, porque evidentemente ese crack puede progresar y al final acabaremos teniendo una fractura de esa cúspide. A continuación, evidentemente un crack en una longitudinal, en una cavidad mesioclusodistal, es una indicación clarísima de hacer un recubrimiento cúspidio, si nosotros no prevenimos que ese crack tienda a abrirse, hemos tenido ahí una restauración, por ejemplo, de amalgama que ha hecho un efecto de cuña y al final se nos está abriendo el diente realmente, tenemos que prevenir que ese diente, que las fuerzas sigan ejerciendo presión sobre ese crack, tendiendo a separar las paredes, tendremos que hacer un recubrimiento cúspidio completo, lo que sería un on-lay completo de esa pieza. A continuación, en dientes endodonciados, es una indicación si ese diente endodonciado está tratado previamente con una restauración mesioclusodistal, es esencial el hacer un recubrimiento cúspidio total, fundamentalmente porque en el momento que perdamos los dos rebordes marginales, mesial y distal, la estructura del diente pierde muchísima fuerza, pierde muchísima rigidez. Necesitamos reforzar eso mediante un recubrimiento cúspidio total. Y por último, en el caso de que tengamos un diente endodonciado que en principio no presenta una preparación excesiva ni presenta ninguna de las situaciones anteriores del criterio para recubrimiento cúspidio, si vemos que existe presencia de algún crack que entra dentro de la cámara pulpar, también es otra indicación esencial para, es muy recomendable el hacer un recubrimiento cúspidio para evitar la propagación de ese crack y sobre todo que ese crack pueda llegar a entrar en uno de los conductos, porque en el momento que entre en uno de los conductos lo más probable es que ese diente acabe con una fractura radicular vertical y que tengamos que extraerlo. El pronóstico es realmente malo. Pero tenemos que tratar de evitar que ese crack progrese hasta esa situación. Vamos a ver un poquito esas consideraciones, esos problemas y cómo los estamos resolviendo. Aquí vemos un caso de una amalgama mesioclusodistal, vemos perfectamente cómo en esa caja proximal vemos ese desarrollo de los cracks tanto en la cara vestibular como en la cara lingual y evidentemente esto es un auténtico desastre biomecánico. Aquí tenemos un crack en estas cúspides que va desde mesial hasta distal y evidentemente aquí vamos a tener que hacer un recubrimiento cúspidio y probablemente vamos a tener que bajar bastante para poder proteger esta zona porque este crack que podemos ver aquí ampliado e incluso llegamos a ver hasta las partículas de óxido de aluminio que hemos utilizado para limpiar la dentina podemos ver que claramente si nosotros empujamos y nosotros no damos soporte a esta cúspide pues este crack va a progresar y se va a fracturar la cúspide. Entonces esto es una cosa que tenemos que meternos en la cabeza que pasa en muchísimas restauraciones cuando no cumplimos estos criterios y especialmente en las restauraciones de amálgama porque biomecánicamente es un material que no trabaja igual de bien que otros materiales que tenemos en restauradora. Aquí tenemos otro caso muy similar una amálgama ocluso distal que está filtrada, que hay caries y bueno, limpiamos la caries, etc. pero vemos claramente que existe y está empezando a desarrollar una serie de cracks una serie de fracturas que como las dejamos ahí y restauremos el diente pues al final por ahí va a fracasar la restauración por ahí se va a fracturar el diente. Con lo cual, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues un recubrimiento cúspide donde tenemos que reducir esta cúspide para poder dar soporte y para poder evitar que ese crack siga abriéndose. Y ahí vemos la restauración con el recubrimiento cúspide terminada. Otro caso similar exactamente lo mismo filtración un crack propagándose desde mesial hacia distal no es completo pero estamos en la misma situación y esto nos veis que aquí en el momento que lo hemos limpiado sí que realmente se ve que va de mesial hacia distal pero ya pues evidentemente aquí hemos hecho una preparación para hacer recubrimiento cúspide. Bien, como decía el criterio biomecánico las estrategias pues tenemos en el diseño de la preparación recubrimiento cúspide que es lo que hemos visto ya y después tenemos otra opción también adicional que es en el material evidentemente el material va a tener un impacto directo sobre el comportamiento biomecánico de nuestra restauración del complejo entre la restauración y el diente y si nosotros utilizamos un material que nos permita reforzar un poquitín la estructura dentaria y prevenir esas fracturas pues evidentemente vamos a tener un pronóstico mejor a largo plazo. Evidentemente queremos un procedimiento adhesivo que no tenga retención mecánica que no genere estrés que no genere fuerzas internas dentro del diente las propiedades mecánicas tienen que ser lo más parecida a la estructura dental fundamentalmente a la dentina el estrés de polimerización tiene que ser lo más limitado posible para no producir una flexión de las cúspides para no tirar mucho de las cúspides uno de los problemas que tenemos es que realmente siempre pensamos que lo que más va a pasar es que si nos va a despegar nuestro adhesivo nuestra capa híbrida no va a funcionar o se va a despegar por las fuerzas de contracción pero esa no es la realidad el problema real es el estrés es que la fuerza de adhesión es suficiente y lo que va a hacer es tirar mucho de las paredes llegando incluso a producir a veces una fractura cohesiva del esmalte por fuera de la restauración que a veces vemos externamente en la superficie como una línea blanca al final de la restauración y esa línea blanca muchas veces es precisamente eso una fractura cohesiva del esmalte por fuera de la restauración como consecuencia del estrés de la contracción de polimerización y por supuesto necesitamos un material que tenga una alta capacidad de carga y una resistencia a la fatiga suficientes como para mantener la misma situación a lo largo del tiempo que no se deteriore en exceso con el paso de los años y para este para este trabajo pues hoy vamos a ver un material nuevo que es el EverX Posterior que es un composite que está reforzado con fibra de vidrio la composición es una matriz de resina esa matriz es una matriz un poquito peculiar se llama una matriz IPN Interparenting Polymer Network es una matriz que nos va a dar unas propiedades especiales en combinación con las fibras las fibras de vidrio son de 1 a 2 milímetros de grosor y están distribuidas aleatoriamente dentro del material y además pues lleva un porcentaje de relleno de partícula inorgánica realmente el porcentaje relleno pues entre las fibras y las partículas es de un 77% y la matriz un 23% y luego pues hay menos de un 1% como en todos los materiales de inhibidores activadores etc. iniciadores de la poliminización bien como decía la parte importante de este material realmente son las fibras de vidrio y la matriz IPN ¿por qué es clave esta combinación? pues porque es la única manera en la que realmente podemos unir esas fibras con el composite no vale con una matriz cualquiera y fibras de relleno necesitamos una matriz específica que sea capaz de unirse perfectamente con esas fibras y esa unión perfecta entre las fibras y la matriz lo que supone es que el estrés puede ser transferido desde la matriz hasta las fibras y eso es realmente lo importante esa es la manera en la que un composite reforzado con fibra puede funcionar cuando la matriz cuando el material realmente es capaz de transmitir perfectamente ese estrés esas fuerzas a las fibras que son las que son capaces de disipar esas fuerzas y las fibras realmente pueden llegar incluso a detener la propagación de los cracks aquí vemos una imagen de microscopio electrónico en la que vemos como perfectamente el material las fibras son capaces de desviar la dirección de los cracks y eventualmente llega a un punto en el que son capaces incluso de detener la propagación de dicho crack esto es esencial esto es lo que no podemos obtener con un composite convencional porque en el composite convencional esa línea de fractura va a seguir hasta el final del material sin embargo en este material para adicionalmente es un material que nos va a permitir tener una resistencia una capacidad de carga muchísimo mayor que un composite convencional de tal manera que en condiciones óptimas un composite convencional pues la capacidad de carga más o menos está alrededor de unos 1000 newtons que coincide con la fuerza oclusal máxima que podemos observar normalmente en los humanos que es de unos 1000 newtons también en el caso de una situación como un ever x posterior como base de nuestra restauración porque es un sustituto de la dentina y llegamos con una capa de composite convencional encima llegamos hasta los 1800 newtons es una diferencia de prácticamente el doble de fuerza no obstante existe un problema y es que con la fatiga por la carga y con la presencia del agua estar en un medio húmedo eso acaba produciendo pues una pérdida de propiedades una pérdida de rendimiento y la capacidad de carga normalmente se reduce en torno a un 30% entonces cuando reducimos un 30% nos vemos en la situación que un composite convencional está bajando hasta los 750 newtons aproximadamente y eso nos deja una situación difícil porque nos deja una situación que ya está por debajo de la máxima fuerza oclusal que se puede llegar a generar lo cual es posible que en ciertos pacientes no genere ningún problema porque no lleguen a esa fuerza oclusal sin embargo en otros por ejemplo pacientes con parafunción bruxistas etcétera puede llegar a generar semejante fuerza y por supuesto puede acabar partiendo puede iniciar un crack que acabe resquebrajando que acabe partiendo la restauración sin embargo cuando tenemos un material con refuerzo de fibra pues al perder ese 30% seguimos estando por encima del límite fisiológico con lo cual podemos considerar que estamos todavía a salvo dentro de esa situación estamos a salvo de sufrir una fractura que nos desencadene una fractura total de la restauración además lo que sí se ha visto es que comparativamente cuando restauramos el núcleo de nuestro diente especialmente en dientes endonciados cuando lo restauramos con un material convencional y cuando lo restauramos con un material reforzado con fibra como EverX lo que sucede es que el patrón de fractura es diferente el patrón de fractura con EverX los cracks son desviados de la dirección habitual de la dirección normal que tomaría con una restauración convencional y nos van a producir un patrón de factura mucho más favorable mucho más reparable sin embargo con un material convencional el crack se va a seguir propagando y probablemente llegue hasta el conducto y al final acabe produciendo una fractura que no sea reparable un fallo catastrófico así que puede ser la diferencia entre un fallo que podamos reparar y un fallo que no podamos reparar en cuanto al resto de propiedades la resistencia a la fractura es el doble de un composite convencional el módulo de elasticidad es también más parecido al de la dentina no llega exactamente a ser el nivel de la dentina pero se parece mucho más que los composites convencionales y luego tenemos el tema de la contracción de polimerización la contracción de polimerización por supuesto a nivel volumétrico es similar a cualquier otro material lo que ocurre es que la contracción de polimerización lineal el estrés de contracción de polimerización lineal es muchísimo menor y esto es porque realmente el material cuando nosotros lo colocamos en la cavidad cuando nosotros atacamos el material en la superficie con un atacador lo vamos compactando un poquito y al compactarlo lo que estamos haciendo es de alguna manera alinear parcialmente esas fibras en un plano horizontal y eso lo que nos va a permitir es que cuando polimericemos el material al estar esas fibras alineadas en el plano horizontal en esas direcciones en ese plano horizontal no va a poder contraer mucho porque no puede contraer mucho el material en la dirección de las fibras sin embargo va a contraer bastante por oclusal de esa manera lo que hacemos es que no generamos estrés en las paredes que es el sitio crítico es lo que nos puede producir una deflexión de las cúspides lo que nos puede producir una fractura cohesiva del esmalte por fuera de la restauración a la hora de polimerizar y realmente en esto hay una gran diferencia por el tema de las fibras llegando a ser menos de la mitad del estrés de contracción habitual de un composite convencional y por último de cara a las restauraciones indirectas también es posible utilizar este material como núcleo de nuestra restauración indirecta en lugar de utilizar un composite convencional de laboratorio que podría llegar a una capacidad de carga de unos 1000 N si nosotros sustituimos en un onlay el núcleo interno de la restauración 2-3 milímetros con una cobertura de un milímetro del mismo material de laboratorio pero ese núcleo de 2-3 milímetros nos va a producir un aumento de la capacidad de carga hasta el doble con lo cual esto nos va a suponer una certeza de que realmente el material va a poder soportar fuerzas incluso en pacientes para función etcétera cuando materiales convencionales pues pueden estar un poquito en el límite y nos pueden dar más problemas bien vamos a ver un poquito lo que sería el protocolo de actuación como haríamos una restauración paso a paso con estos materiales en primer lugar vamos a ver para técnica directa y después veremos para técnica indirecta en cuanto a la técnica directa el protocolo sería el siguiente en primer lugar marcar la oclusión con el papel de articular vamos a analizar exactamente los contactos si hay algún contacto en protrusiva en lateralidad tenemos que estar al tanto de ello para no reproducirlos a continuación en nuestra restauración valorar bien las fuerzas oclusales y la situación de esa pieza con respecto a las demás a continuación el aislamiento después eliminaremos la caries eliminamos las antiguas restauraciones terminamos la preparación hacemos un protocolo de adhesión matrices cerramos bien el contacto es muy importante cerrar primero el contacto concentrarnos en esa parte y después ya hacer la reconstrucción interna el build up y a continuación ya la obturación oclusal el acabado y el pulido vamos a ir paso a paso con unos fantásticos casos que son de mi compañero y mi amigo Estefane Browett y me gustaría agradecer estos casos porque realmente son fantásticos para mostrar las posibilidades de estos materiales aquí tenemos la situación inicial una amalgama que está filtrado se está empezando a filtrar es posible que tuviéramos algún remanente de caries en su momento ahí debajo que se ha vuelto a reactivar y tenemos una zona proximal que está un poquito complicada bueno en primer lugar vamos al aislamiento vamos a dar algunos consejos de cómo deberíamos hacer este aislamiento de cuál es la forma óptima de hacerlo en primer lugar la selección del dique el dique debe ser un dique grueso medio o grueso especialmente para que nos permita una correcta retracción de los tejidos en principio nos puede parecer que no nos va a pasar entre los contactos proximales pero la realidad es que sí que lo puede pasar perfectamente y si necesitamos usar algún tipo de lubricante que sea por ejemplo como glicerina algo que sea hidrosoluble algo que realmente nos permita pasar más fácilmente esos contactos y listo sí que es importante en un momento dado limpiar previamente esos contactos para eliminar cualquier posible resto o atrapamiento de comida que pueda haber y que nos pueda impedir el correcto posicionamiento del dique en caso de una clase 2 podemos incluso llegar a tocar un poquitín en la caja que vamos a quitar la caja que vamos a preparar en la zona que vamos a preparar en el contacto podemos llegar a reducir previamente un poquito para facilitar porque a veces nos puede rasgar nos puede romper el dique en esa zona es idóneo hacer un aislamiento por cuadrantes no ir a buscar la pieza o dos piezas adyacentes sino abrir el campo si nosotros aislamos desde el central hasta el 7 para hacer un 6 por ejemplo nos va a permitir tener el campo muy abierto y ver perfectamente todo y tener un espacio para trabajar muchísimo mayor que si queremos ir directamente solo una pieza además nos va a facilitar mucho el pasar el dique porque la zona anterior es muy fácil de insertar el dique en la zona posterior es donde es un poquito más difícil y si vamos directamente a la zona posterior va a ser mucho más difícil pasar los contactos pero una vez que hemos pasado los anteriores es más fácil los posteriores fundamental si es posible poner el clamp principal siempre en una pieza que esté distalmente a la pieza que vamos a tratar es decir si vamos a tratar un 6 pues en el 7 mínimamente tiene que estar la pieza el clamp idóneamente también deberíamos utilizar ligaduras con seda en el diente mínimamente en el diente a tratar y en el adyacente y si necesitamos más retracción en un momento dado pues podemos utilizar un hilo de retracción o incluso podemos utilizar cinta de teflón para forzar un poquitín más esa retracción gingival y permitir que el dique vaya más abajo y retraer los tejidos bien vamos a ver estas primeras fases el aislamiento como estamos viendo vemos las marcas oclusales que nos dan información limpiamos quitamos la amalgama empezamos a limpiar vemos que hay un cierto un cierto socavado aquí ya está una vez limpio de caries vemos por supuesto que empezamos a tener pues vemos algunos cracks vemos que la amalgama pues ha empezado a producir sus efectos y empezamos a tener algunos cracks que tenemos que evitar que se propaguen tenemos un cierto socavamiento en alguna zona de las cúspides vestibulares sin embargo en la base de la cúspide tenemos todavía un buen grosor tenemos todavía esos 2, 2 milímetros y medio por tanto aquí nos podemos permitir el mantenernos en una técnica directa y en una técnica sin recubrimiento cúspidio pasamos a la adhesión vamos a dar algunos consejos también para el tema de la adhesión en primer lugar para el grabado total es importante controlar el tiempo de grabación no debemos exceder el tiempo recomendado en dentina que suele ser unos 15 segundos para evitar el grabar más tiempo del debido de la dentina lo ideal lo ideal es siempre empezar por el esmalte y después grabar la dentina de esta manera controlaremos perfectamente si el esmalte se ha grabado más de 15 segundos 30 incluso 60 segundos no hay problema porque el patrón de grabado que vamos a obtener es exactamente el mismo y no tiene ningún efecto sobre nuestra restauración a continuación también el evitar desecar la superficie de la dentina sobre todo especialmente después del grabado sobre todo cuando utilizamos adhesivos de un solo paso adhesivos de grabado total de un solo paso de quinta generación son los que realmente sufren más si nosotros secamos excesivamente porque las fibras de colágeno se van a colapsar y no podemos realmente impregnarlas correctamente y formar una capa híbrida correcta en el caso del autograbado es interesante siempre el generar cuanto menos smear layer posible cuanto menos barrillo dentinario posible mejor y para ello pues lo ideal es utilizar fresas de carburotumsteno en lugar de diamante para la preparación de la dentina porque cortan trozos más grandes que son más fáciles de eliminar con el agua con la irrigación sin embargo el diamante produce más polvillo es capaz de realmente triturar completamente la dentina de tal manera que ese polvillo es mucho más difícil de eliminar y es lo que nos genera mucho smear layer además es muy muy recomendable con la técnica de autograbado siempre el hacer un grabado selectivo del esmalte es decir hay que grabar con ácido ortofosfórico solo el esmalte de tal manera que conseguimos equiparar un adhesivo de autograbado con uno de grabado total la fuerza de adhesión se equilibra porque los adhesivos de autograbado el problema que tienen es que no tienen un pH suficientemente bajo para producir un patrón de grabado suficientemente bueno en la superficie del esmalte por eso haciendo esta técnica de grabado selectivo pues podemos conseguir el recuperar esa fuerza de adhesión que en principio habíamos perdido por esa diferencia de pH bien aquí tenemos la adhesión aplicamos el primer y el bonding y también dependiendo un poquito del adhesivo que vayamos a usar si utilizamos un adhesivo que sea de dos componentes o que tenga una alta carga en principio eso nos va a dejar ya una superficie una base con zonas muy suaves con una forma muy sinuosa una forma muy suave para que nuestro material de restauración pueda realmente fluir por la superficie del adhesivo perfectamente en caso de utilizar un adhesivo que no tenga carga lo ideal sería aplicar una capa fina de composite fluido podría ser de de un material como el Genial Flow por ejemplo podemos aplicar una base de ese de ese composite para dejar esa superficie suave exactamente igual para que nuestro material luego deslice perfectamente sobre esa superficie en cuanto a las matrices sobre todo con las matrices que tenemos ahora con los sistemas de anillos y matrices que tenemos ahora lo ideal es que usemos un anillo de los que nos permiten hacer una fuerza de separación unos anillos que son los que realmente nos separan el contacto y nos van a dar la fuerza al punto de contacto clásicamente siempre se ha utilizado la cuña para tratar de forzar de abrir ese contacto y así conseguir un punto de contacto más fuerte sin embargo no es realmente estable es decir la cuña una vez que la introducimos al final con el paso del tiempo en el momento que estamos trabajando pues va perdiendo cada vez más fuerza y entonces vamos reduciendo esta situación sin embargo el anillo nos va a separar bien los dientes y nos va a permitir fijar en una buena posición un punto de contacto mucho más fuerte y la cuña lo que nos va a hacer realmente el efecto de la cuña es sellar la matriz es juntar la matriz contra el diente en la zona gingival si con la cuña no es suficiente entonces tendremos que emplear también cinta de teflón para en las zonas donde la matriz quede separada del diente apretar un poquitín ahí a atacar ese teflón y conseguir que esa matriz se vuelva a adherir a la superficie del diente como vemos aquí tenemos el anillo ejerciendo presión separando y formándonos con la matriz un punto de contacto perfecto con el diente adyacente y asegurándonos bien de que la cuña produzca un sellado perfecto en la superficie en el margen cabo superficial de la caja proximal a continuación el primer material que vamos a utilizar en este caso es Gineal Posterior vamos a utilizar este material para recrear solo lo que es el muro solo lo que es la caja proximal la parte de esmalte proximal de esta restauración para ello podemos utilizar diferentes instrumentos diferentes materiales y también se puede utilizar el pincel un pincel fino que podemos doblar previamente para poder acceder al sector posterior y ese pincel nos va a permitir suavizar muy bien la superficie y conseguir una transición muy suave entre el diente y el composite y también un poquito en el límite de esa matriz con nuestro material una vez que hemos creado ese muro proximal esa caja proximal y lo hemos cerrado hemos convertido nuestra clase 2 en una clase 1 y ya podremos incluso retirar la matriz la cuña etcétera y es recomendable hacerlo pero por supuesto esto solo se puede hacer cuando tenemos un buen aislamiento si no es imposible porque podremos empezar a tener sangrado etcétera que nos van a arruinar todo el proceso de adhesión entonces siempre se puede hacer siempre que tengamos un correcto aislamiento y de esta manera lo que nos va a permitir este aislamiento es y lo que nos va a permitir perdona esta retirada del anillo y de la matriz es conseguir tener una libertad total a la hora de poder modelar nosotros ahora vemos el diente completo no nos molesta el anillo no nos molesta la matriz y podemos darle una anatomía muchísimo mejor porque si no el anillo nos va a estar molestando la matriz nos va a estar molestando etcétera de esta manera vemos mucho mejor la anatomía que tenemos que dar bien a la hora de hacer la reconstrucción de rellenar el interior pues hay que tener un par de consideraciones en primer lugar EverX como hemos visto antes es un sustituto de la dentina está diseñado para estar debajo de la restauración no está diseñado para estar en contacto con el medio esto es así porque realmente las fibras pues pueden llegar a ser un poquito incómodas pues el pulido no puede ser perfecto por el tema de las fibras entonces siempre tenemos que cubrirlo con otro material aparte que estéticamente evidentemente eso también supone una mejoría porque no es un material que nos vaya a dar una estética de acabado final que podamos dejar en la superficie por tanto siempre hay que cubrir el material con una capa de otro material entonces como decíamos primero hay que reconstruir las áreas proximales y después ya rellenamos el resto de la cavidad para utilizar este material pues podemos usar directamente el unitip o podemos aplicarlo con una espátula destruyendo el unitip en una bandeja luego lo podemos aplicar eso es independiente y podemos usar un atacador o un microbrass para suavizar y adaptar el material aquí vemos colocando el material con el unitip y vemos como podemos luego suavizarlo con nuestro microbrass o con nuestro atacador y dejar una superficie suave y sí que es interesante aunque es un material que está pensado realmente para hacer incrementos de hasta 4 milímetros idealmente para todavía más facilitar que no haya una contracción de polimerización excesiva desde mi punto de vista es recomendable más o menos utilizarlo como un composite convencional de modo que hacemos unas capas de unos 2 milímetros y está bien de esa manera tenemos más control sobre el modelado y sobre la polimerización bien en cuanto al acabado lo ideal sería siempre utilizar un gel para bloquear el oxígeno en la polimerización final de tal manera que no se nos forme una capa de inhibición superficial y el material quede completamente polimerizado en superficie y eso nos va a permitir pulir con mucha más facilidad sobre todo cuando ya estamos dando una anatomía que idealmente tiene que llevar muy poquito ajuste posterior después tenemos que respetar esto es fundamental las indicaciones de los fabricantes en cuanto a las gomas las puntas de pulido muchas veces nos pasa que pulimos con demasiada energía con demasiada velocidad y sobre todo si lo hacemos en seco incluso podemos deteriorar el material porque estamos calentando estamos produciendo mucha fricción y eso puede llegar hasta quemar incluso el material no lo vemos físicamente evidentemente no va a salir una llama pero sí que podemos alterar la superficie del material podemos alterar las propiedades entonces tenemos que respetar normalmente las gomas es muy raro que se puedan utilizar a más de 8.000 9.000 revoluciones como mucho 10.000 el micromotor normalmente va a 40.000 revoluciones con lo cual si lo ponemos al máximo la goma no va a pulir bien y además vamos a estropear probablemente el material o sea que mucho cuidado con esto que es una cosa que normalmente nos olvidamos y por último lo ideal sería siempre utilizar un cepillo de pelo de cabra con pasta diamantada para conseguir un brillo superficial un acabado brillante bien aquí vemos la restauración después de haber terminado la superficie oclusal ya con el pulido se chequea la oclusión se compara se asegura uno perfectamente de que no tenga ninguna carga en movimientos excéntricos etcétera ahí vemos el composite terminado y después una revisión posterior bueno otro caso muy similar también cortesía del doctor Browett una amalgama oclusal que en principio bueno parece que no va a ser tan grave la situación pero ya estamos viendo que tenemos aquí un crack en desarrollo que nos puede llegar a generar problemas y efectivamente cuando quitamos la amalgama y empezamos a observar empezamos a limpiar vemos que ese crack tiene un desarrollo incluso en la superficie del techo de la cámara pulpar y eso nos genera una situación de mucho peligro especialmente en esta zona en esta cúspide porque eso va a tender a abrirse y a separarse por lo tanto esta cúspide la vamos a tener que recubrir vamos a tener que hacer un recubrimiento cúspidio aquí vemos ya la preparación de esa cúspide con el recubrimiento cúspidio vamos a evitar que se abra ese crack y seguimos con el protocolo grabado ácido adhesión exactamente igual que hemos visto antes y en este caso pues empezamos ya con el material aquí no tenemos una zona proximal que rellenar en primer lugar con lo cual pues vamos a aplicar nuestro material con el microbrass adaptamos perfectamente este material a las paredes en este caso lo hacemos en dos capas aquí veis el material recién puesto vemos como incluso podemos ver las fibras cuando nosotros adaptamos con el atacador de bola o con el microbrass conseguimos que el material quede perfectamente suave y adaptado a todas las superficies aquí lo veis ya adaptado y a continuación ya recubrimos con el resto del material en este caso es Gini al posterior y vemos que hemos hecho el recubrimiento cúspidio de esa zona vemos la restauración finalizada después del chequeo de articulación bien bueno hemos visto el protocolo para las restauraciones directas y ahora vamos a ver el protocolo para las restauraciones indirectas realmente en cuanto a muchas de las partes es exactamente lo mismo la diferencia el criterio entre hacer directo e indirecto bueno pues hay ciertas opciones normalmente las ventajas de la técnica indirecta es que recrear una anatomía muy compleja sobre todo cuando tenemos que hacer mucho recubrimiento cúspidio pues es difícil normalmente la técnica indirecta yo la recomiendo más cuando tenemos grandes restauraciones con mucho recubrimiento cúspidio porque es muy difícil tener la anatomía perfectamente en la cabeza y dar una anatomía idónea que luego tenga un un ajuste oclusal y un y una forma oclusal que nos permita perfectamente que no nos interfiera con ningún movimiento es mucho más difícil de conseguir que en el laboratorio de tal manera que el protocolo que vamos a seguir es un poco parecido vamos a hacer un aislamiento por supuesto vamos a eliminar la caries la restauración haremos una preparación inicial que no va a ser muy agresiva vamos a no tender a preparar sobrepreparar zonas para conseguir una vía de inserción correcta muchas veces si tenemos un socavamiento lo que vamos a hacer es reconstruirlo con composite y no vamos a preparar a sobrepreparar para poder facilitar esa vía de inserción y eso lo vamos a hacer en el paso de la adhesión con el sellado inmediato de la dentina y la reconstrucción interna después de esto vamos a hacer una preparación final la impresión y luego ya el cementado de la restauración final una vez que viene del laboratorio bien en cuanto a ciertos consejos para el sellado inmediato de la dentina IDS immediate denting sealing sabemos que el sellado inmediato de la dentina mejora claramente la durabilidad de las restauraciones indirectas porque el mejor momento para pegar para adherirnos a la dentina es cuando la dentina está recién cortada si nosotros dejamos una dentina que la cortamos y la dejamos sin ningún tipo de adhesión esa dentina se va a ir degradando un poquito con el paso de los días y cuando nosotros queramos adherir una restauración sobre esa dentina no va a tener la misma fuerza de adhesión el mejor momento para cubrir la dentina es justo en el momento de cortarla por tanto hay que hacer un sellado inmediato de la dentina hay que cubrirlo con nuestro adhesivo con un composite que puede ser un composite un material fluido tipo universal flow sería lo más recomendable y vamos a hacer una reconstrucción parcial como he dicho siempre reconstruyendo zonas socavadas las zonas que nos puedan limitar la vía de inserción vamos a reconstruirlas vamos a darle volumen en esa zona vamos a facilitar vamos a suavizar los ángulos agudos vamos a facilitar la inserción de la restauración mediante el crecimiento mediante añadir no mediante recortar que sería la técnica clásica también idóneamente dependiendo un poquito de la situación sobre todo cuando tenemos un diente endodonciado lo idóneo sería reconstruir una buena parte de ese diente endodonciado el núcleo de ese diente endodonciado con un material de fibra reforzado con fibra de vidrio como es el EverX para mejorar las propiedades mecánicas de tal manera que consigamos que nuestra restauración nuestro complejo del diente con la restauración pues pueda soportar mayores cargas de lo que puede soportar con un composite convencional solo de este modo podemos optar por dos tipos de posibilidades una es el añadir este material a nuestra restauración indirecta es decir puede funcionar como núcleo de nuestra restauración indirecta que luego cementemos en el diente o bien podemos hacer esa reconstrucción en el diente y luego hacer que nuestra restauración indirecta sea más fina y sea una capa más superficial solo del material restaurador final el criterio para esto también depende un poquito del material que vayamos a utilizar el composite es más flexible en cuanto a una opción o la otra la cerámica sí que es más crítica porque la cerámica sabemos que en el momento que tenemos cierta diferencia de grosor y ciertos cambios bruscos de grosor y sobre todo con líneas con terminaciones con líneas ángulo un poquito más agudas pues esos puntos son puntos de estrés son puntos que se van a que con la fatiga con la masticación pueden acabar rompiéndose y pueden acabar fracturándose por tanto quizá en una restauración cerámica en una restauración oclusal de cerámica sería más indicado el primero hacer una reconstrucción del diente y después hacer una preparación que nos deje unos volúmenes muy suaves con los mínimos cambios posibles en cuanto al grosor se me ha olvidado comentar en el caso de necesitarlo también podemos hacer una técnica de elevación del margen de dentina ahora lo vamos a ver en un caso si es necesario por supuesto eso nos va a permitir el poder cementar con mucho más control con mucha más facilidad en nuestra restauración indirecta aquí vemos un caso con una amalgama antigua que se ha producido una fractura de la cúspide mesio vestibular y en su momento pues bueno con esta amalgama incluso se hizo un recubrimiento cúspidio pero vemos que biomecánicamente esto no está funcionando se ha fracturado ahí se están produciéndose cracks por todas partes y este es un diente no anunciado pero vemos que no solo es una cosa exclusiva de esta restauración sino que también los dientes adyacentes que llevan dos amalgamas relativamente pequeñas también están teniendo graves problemas biomecánicos esto es una indicación clara para sustituir estas amalgamas cuando estamos viendo estos cracks eso es una indicación clara de sustitución de la amalgama bien aquí vemos una vez eliminada toda la amalgama y limpia la cavidad vemos que hay ciertos cracks que hemos perseguido un poquito hemos limpiado para tratar de evitar que por ahí pueda propagar y vemos que hay una zona en proximal que no tenemos ni siquiera esmalte y es una zona muy profunda esa zona profunda con ayuda de una matriz y con ayuda de un anillo vemos que de nuevo aquí no estamos usando una cuña para fijar la matriz sino que lo que estamos utilizando es el anillo con esos anillos antiguos con esa superficie plana ese disco plano en el final viene muy bien para apretarlos contra el dique apretar la encía y poder fijar una matriz de este tipo en proximal veis que hay una perfecta adaptación y esto es fundamental si no conseguimos una perfecta adaptación aquí entre la matriz y la superficie del diente es un fracaso asegurado necesitamos que esto esté perfectamente sellado para que luego eso pueda funcionar evidentemente el cementar directamente aquí una restauración indirecta es muy complicado porque necesitamos poner esto para que realmente nos lo aísle entonces a la hora de cementar es mucho más fácil si nosotros elevamos este margen y rellenamos esta zona de tal manera que nos dejamos un margen mucho más supragingival que es mucho más fácil de poder controlar a la hora del cementado posterior y aquí estamos controlándolo perfectamente en esta fase para esta zona lo que estamos utilizando es un material que es el Genial Universal Flow que es un material que nos deja un pulido muy 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 bueno y sobre todo me gusta para estas zonas materiales de este tipo porque lo que nos van a dejar es una superficie que se mantiene en el tiempo un buen pulido que se mantiene en el tiempo y ese buen pulido lo que nos va a evitar es que haya retención de placa y pueda haber problemas justo en esa zona si ponemos un material que sea muy rugoso por supuesto no podemos dejar un material como EverX expuesto en esa zona porque eso nos va a generar muchos problemas de retención de placa tenemos que dejar un material que sea muy muy liso y muy suave aquí vemos la reconstrucción del núcleo y de la cavidad hemos rellenado completamente lo que es el acceso endodóntico y más allá de eso con el EverX con las fibras y después sobre eso pues vamos a colocar también otra capita de Universal Flow sobre la superficie especialmente esto es porque si dejamos el EverX expuesto que podríamos dejarlo vamos a tener mucha facilidad para que lo que pongamos de provisional se nos quede pegado con mucha fuerza porque las pequeñas porciones de fibra que puedan salir del material van a dar una retención una adhesión tremenda entre los materiales de hecho entre dos composites un composite convencional una capa sobre otra pega con una determinada fuerza pero se ha visto en estudios que la adhesión entre EverX y el composite es incluso mayor que entre el composite con otra parte del composite del mismo material entonces hay que tener mucho cuidado porque si dejamos expuesto y lo dejamos con un provisional el provisional se nos puede pegar con mucha facilidad y va a ser muy complicado retirarlo en este caso con lo cual es siempre preferible cubrirlo con una capa de otro material en este caso Universal Flow siempre idóneamente en esta fase hay que colocar un bloqueo de aire para polimerizar finalmente la capa y una vez hecho eso hay que asegurarse muy bien de limpiar toda la superficie esto es esencial para la impresión porque necesitamos que la superficie de contacto esté perfectamente limpia porque si queda algún tipo algún resto de resina sin polimerizar algún enlace libre eso lo que nos va a producir inmediatamente es una degradación en el material de impresión especialmente con los poliéteres y nos puede producir defectos en la impresión así que lo ideal es siempre limpiarlo con un cepillo y pasta de profilaxis o bien alternativamente lo podemos hacer con un chorro de pulido de profilaxis también es recomendable tipo polvo de glicina por ejemplo sería una buena opción y por último como recomendación pues idealmente lo mejor es utilizar una técnica de impresión o bien de doble mezcla o bien de doble impresión pero siempre utilizando dos densidades para conseguir el mayor detalle de nuestra impresión ahí vemos la restauración la preparación perfectamente limpia ya lista para la impresión vemos que hemos hecho una preparación adicional con respecto a la fotografía anterior porque lo que hemos hecho ha sido exponer los márgenes de esmalte es importante que evidentemente cuando nosotros hacemos el sellado inmediato de la dentina pues vemos que cubrimos toda la superficie con nuestro adhesivo pero para luego conseguir una buena adhesión a ese esmalte directamente que no esté el adhesivo por en medio lo idóneo es siempre volver a preparar un poquito el esmalte para exponer ese esmalte de nuevo y ya tomamos la impresión aquí en esta foto vemos perfectamente es muy evidente como incluso en este en esta pieza vemos ese crack distal en este vemos evidentemente otra vez esto lo vamos a cambiar ahora al final de la restauración tomamos la impresión se vacía se prepara el modelo etcétera y vamos a pasar al cementado el cementado lo idóneo es primero el diente hacer una preparación sobre esa superficie de composite que ya tenemos ese build up que hemos hecho y sobre el esmalte periférico vamos a hacer una preparación simplemente con óxido de aluminio chorreando con óxido de aluminio idealmente de 27 micras y después vamos a tratar la superficie solo con una resina líquida con un adhesivo con un bonding de cualquier adhesivo de dos pasos solo lo que es la parte de resina líquida es la que vamos a utilizar para activar esa superficie pero sin polimerizarla vamos a dejar y lo que vamos a hacer es cuando coloquemos el cemento es cuando ya se va a polimerizar con una luz si nosotros si nosotros utilizamos una resina líquida que nos incremente el grosor o que nos cambie la forma al final lo que vamos a producir es un desajuste con la restauración eso lo tenemos que tener en cuenta a continuación vamos a tratar la superficie de la restauración la superficie normalmente si es un composite vamos a tratarlo con un óxido de aluminio de 27 micras y a continuación le vamos a aplicar composite primer polimerizaremos ya lo tenemos preparado si las restauraciones de cerámica en ese caso optaremos por una solución diferente que es grabar con ácido fluorídrico lavar, secar y después aplicar un silano técnica clásica técnica esencial para el cementado de restauraciones cerámicas y para la elección del cemento podemos utilizar o bien un cemento de resina dual o bien podemos utilizar composite calentado que es una técnica que es muy popular en estos días y que realmente nos aporta también un resultado mejor porque el material con el que estamos cementando pues normalmente tiene unas propiedades mecánicas mejores que un cemento convencional la diferencia normalmente va a venir dependiendo del tipo de restauración que hagamos cuando la restauración es muy gruesa o realmente no hemos hecho ese build up del que hablábamos y tenemos que meternos muy abajo por ejemplo en un acceso endodóntico como las famosas endocoronas o endocrowns que se hablan mucho en estos días pues eso nos va a obligar evidentemente a tener que utilizar un cemento que tenga un curado dual una polimerización dual porque no nos podemos asegurar muy bien de que la luz sea capaz de atravesar todo el volumen de la restauración hasta llegar a tal profundidad no obstante desde mi punto de vista creo que es preferible optar por una solución en la que hagamos un build up primero y después la restauración vaya a ser una restauración más uniforme en cuanto a grosor y por tanto cementarlo con un composite calentado aquí vemos la restauración de composite en el modelo de laboratorio y aquí vamos a ver ya el resultado final una vez cementado veis que se integra perfectamente aquí está la zona de esmalte que quedaba y sin embargo vemos que la transición es muy suave es muy estética y muy bien y también aquí hemos cambiado las restauraciones de los premolares como habíamos comentado la situación final y me gustaría comentar como último caso la posibilidad de utilizar estos materiales también para dar un refuerzo a las técnicas indirectas y poder incluso hacer técnicas mucho más conservadoras que bueno pues se ha visto y hay artículos que les dan soporte a estos puentes de incrustación a incrustación que son mínimamente invasivos hay soporte en literatura que realmente estamos hablando de duración de 10 de 15 años con una restauración de este tipo es decir no hay por qué descartarlo lo que sí es cierto es que evidentemente la técnica adhesiva puede llegar a ser un poquito más complicada que una técnica de retención convencional entonces es mucho más crítico con la técnica de cementado bien aquí vemos la situación hemos hecho un encerado previo que nos va a permitir sacar una llave que luego nos va a dejar dar esa misma anatomía oclusal a nuestra restauración en composite esa es la base colocamos dos fibras en este caso es Everstick colocamos dos fibras que vamos a fijar en este caso con Universal Flow en las cajas proximales y luego el núcleo del póntico que es normalmente lo que genera más problemas es lo que vamos a rellenar con EverX de tal manera que nos da un núcleo de fibra que va a evitar que se rompa con facilidad en la base hemos colocado Universal Flow también para dejarnos una superficie con un pulido muy bueno que directamente no retenga placa y no genere problemas hay que recordar que el EverX no lo podemos dejar expuesto y ya sobre eso hacemos nuestra estratificación habitual en este caso con Genial y conseguimos esa anatomía y podemos controlarla perfectamente en laboratorio el tratamiento superficial como comentábamos pues las aletas las zonas que van a ir cementadas tienen que ir chorreadas en óxido de aluminio luego aplicaremos composite primer pero vemos que el resto de la superficie está perfectamente pulida para no retener placa y aquí vemos la situación esto es previo al cementado aquí veis que la preparación ha sido siguiendo los mismos parámetros hemos hecho dos cajas proximales y aprovechando parcialmente restauraciones antiguas y lo que hemos hecho ha sido un sellado inmediato de la dentina con un cierto build up muy pequeñito en este caso con Universal Flow en algunas zonas para evitar esas zonas esos ángulos agudos que nos generen tensión ahí vemos la restauración superpuesta sin cementar simplemente probando y así está una vez cementada veis que la restauración inmediatamente se integra mucho mejor esa es la situación final y esto nos permite realmente jugar con técnicas que son mucho mucho más conservadoras en este caso en una paciente periodontal estamos dejando espacios para que pueda pasar un cepillo interproximal que se pueda limpiar bien pero esto nos permite realmente jugar con técnicas conservadoras que nos van a dar una flexibilidad a la hora de ser mucho menos agresivos es posible que a lo mejor este tipo de restauraciones no tengan la durabilidad que pueda llegar a tener una técnica de prótesis convencional no obstante es mucho menos agresivo con el diente y además también es mucho más económico en cuanto a coste lo cual al paciente pues siempre es una cosa que le atrae y sobre todo en estos tiempos y nada más muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado esta presentación y sin más pues pasamos ahora al turno de preguntas y respuestas muchas gracias